Ah, sonríe. Ah, ya estamos en vivo. Muy en vivo, esto está tenu, se prendió esta onda. Bueno, David, bienvenido, bienvenido a Héroes Cotidianos. ¿Cómo estás? Gracias, Diana, gracias. No, pues muy bien, gracias a Dios, súper bien, recuperándome. No sé si te conté que me caí haciendo snowboarding la semana pasada y me... I injured my shoulder, pero súper bien. Hoy es el primer día donde me puedo poner una camiseta yo solo. Ay, como qué rato. Y te pasa muy desequido cuando vas a snowboarding o es la primera vez que te sucede. No, pues yo ya me he pegado en el hombro hace como dos años, también muy duro, pero no, a mí eso... Caerme así tan feo como me caí el lunes, lo veo en los demás. Yo casi no me ha pasado, digamos que he sido afortunado, que he sido cuidadoso. Pero no, no es algo común, no es algo común morirse haciendo snowboarding. Es muy usual. No, pues tampoco nos vamos a morir. Sí, pero accidentarnos, sí. De hecho, es una de las razones por las que a mí no me gustan casi los deportes de nieve, es porque me da mucho miedo que pronto me quiebre un huesito por ahí y uno miente el tiempo. Aquí estoy quedando así un huesito. No, pero imagínate uno viviendo con miedo. Por miedo uno no hace muchas cosas. Sí, no es verdad. Es una barrera brutal para cualquier cosa, para una actividad, para emprender un negocio, para cualquier decisión. El miedo te frena. Total. Total. Y yo soy no miedosa para muchas cosas, pero para eso sí no sé por qué le tengo el favor. Pero bueno, un día vamos a tener que hacer algo por allá. Ya, ya, yo te llevo. Yo te llevo. Yo te llevo. Bueno, entonces vamos a empezar con presentarnos. Bueno, yo te voy a presentar más bien. Mi nombre es Diana González, soy traductora de Digitranslations, una compañía de traducciones aquí en Toronto, Canadá, y este programa se llama Héroes Cotidianos. El programa se llama así porque se trata de resaltar el talento latino, hispano, los inmigrantes, y de hacerlos, sacar lo mejor de ellos, mejor dicho, lo mejor que hay del talento latino. Y por eso creo yo, yo creo personalmente que los latinos somos héroes de alguna manera, porque venir a estos países, inmigrar y hacer todo lo que hacemos no es fácil. Tú mismo nos vas a encontrar. Exacto. Empezar desde cero, este, nada. Pero sin embargo lo hacemos y somos muy resilientes, y esto es lo que quiero mostrar en este programa. Hoy mi invitado se llama Juan David Cardoso, él es blogger y youtuber, nacido en Bogotá, Colombia. No les voy a decir la edad porque está muy jovencito anyway, entonces no importa. Pues si la quieres decir no pasa nada, eso no me ofende ni me tensa. No, no, está bien. Bueno, él llegó a los 19 años a Canadá, y junto con su madre, sus hermanos, decidió eventualmente estudiar fotografía. Y me gustó mucho como la parte de meterse a través del talento de contenidos y plataformas de redes sociales, capturando obviamente lo del deporte, el snowboard, que ya nos dijiste que te fascina y te encanta. Y eventualmente empezaste un blog en YouTube acerca de viajes internacionales, que de hecho hoy lo estaba viendo y me encantó la parte del Istambul. Ay, fue fascinante ese video. Y quiero que de hecho nos pongamos más adelante en la entrevista acerca de eso. Y bueno, pues, Juan David es un fotógrafo profesional también. Tiene, o sea, tiene varias, varias cositas, varios negocios al mismo tiempo. Me ha tocado hacer de todo. Tengo esta gran pasión por no dejarme morir de hambre. Es un chico muy talentoso, claramente. Y bueno, bienvenido, Juan David. Gracias, Diana. Gracias por tu invitación. Una vez más, gracias por tenerme en cuenta en este programa aquí contigo. Qué chévere. Bacano hablar de estos temas, de lo que estamos haciendo nosotros los latinos acá. Pues, como tú dijiste, no es nuestro país natal. El hecho de venir acá y empezar de cero, pues, trae muchas, muchas historias. Y qué bueno y qué bonito ser parte de una de esas historias. Por la compartir también. Jamás, aquí hay que sacar la cara por los latinos. Bueno, entonces, Juan David, cuéntame un poquito más acerca de cómo fue el proceso de venirse para Canadá. ¿Por qué? ¿Y por qué específicamente Canadá? ¿Y cómo llegaste a Canadá? Bueno, básicamente nosotros sabíamos que íbamos a salir de Colombia en 1999, cuando mi papá emigró para Estados Unidos. Duramos 10 años sin poder ver a mi papá y logró él finalmente, después de 7 años, logró venir acá a Canadá. Debido a eso, pues, pudimos nosotros, por reunificación familiar, venir. Cuando digo nosotros, me refiero a mi mamá, a mis hermanos y a mí. Y logramos venir acá. Nosotros llegamos el 5 de noviembre del 2008. Y durante, pues, prácticamente toda mi adolescencia siempre supimos que íbamos a salir de Colombia, ¿no? Entonces, pues, veníamos mentalizados todos desde mi mamá hasta mi hermano más chiquito. Entonces, bueno, el proceso al principio fue un poco, te soy sincero, nosotros veníamos como mentalizados. Entonces, yo pienso que la adaptación no fue tan complicada. Bueno, la verdad, pienso yo, te soy sincero, creo que nosotros nos adaptamos desde el primer día que llegamos. Porque estábamos mentalizados. No es como de pronto a algunas personas que de pronto les toca de la nada irse, no cosas así, como que ese estrellón es mucho más complicado. Nosotros fue una transición de 10 años. Fueron 10 años sabiendo que íbamos a salir de Colombia. Y preparándose mental y físicamente para eso. No, y estábamos chiquitos. Entonces, al principio lo único que pensábamos cuando nos decían ir a Estados Unidos era tener una casa en el árbol. Entonces, nosotros, pues, por más de chiquitos. Íbamos creciendo y como nos iba dando los Estados Unidos, se terminó volviendo a Canadá. Pero sabíamos que en Colombia no íbamos a estar toda la vida. Entonces, sabíamos en el mundo que nuestros amigos de pronto allá en Colombia, nuestra amistad, no iban a separar toda la vida, nada. Entonces, cuando llegamos acá a Canadá, nos adaptamos rápido. Y a pesar de que llegamos prácticamente empezando el invierno, sabíamos que iba a ser frío porque eso es lo que dicen. No, que Canadá frío, el invierno frío. Y uno tiene una idea de frío. Yo vengo de Bogotá. En Bogotá se supone que es frío. Entonces, dije, no, pues, fácil, somos de Bogotá. Y nada que ver. Llegamos y se sintió el frío. Fue bravo. Pero, pues, uno enchaquetado, no pasa nada. Eso te iba a decir. ¿Ustedes llegaron ya con las chaquetas de invierno preparados y todo? ¿O sí les tocó, sin embargo, comprar ya el atuendo llegando acá? Mi papá nos preparó. O sea, cuando nosotros llegamos acá, mi papá de una nos llevó a comprarnos las chaquetas de invierno y a prepararnos. Entonces, a pesar de que sí había un carro, mi papá tenía carro, no podía, digamos, llevarnos a traernos a todos para cualquier actividad que nosotros estuviéramos. Entonces, claro, tocó Titi, sí, tocó Guerrera con el menos 30, con el menos 30 en enero y todo. Pero como que en la cabeza siempre mi papá nos metió que entre más arropado esté, entre mejor arropado esté, mejor. Y la verdad que sí valió la pena, porque nosotros, yo por lo menos personalmente andaba tan bien preparado en la calle, me importaba un carajo como me viera. O sea, no me importaba verme a bien, solo me importaba estar calientico. Que el invierno no fue un problema para mí. De hecho, eso es algo que me sorprende, porque usualmente los muchachos a esa edad, porque tú llegas a 19 años, son muy conscientes acerca de cómo se ven y no quieren ponerse en cosas muy llamativas, o sea, muy pesadas, porque hay que tener. Uno aquí viene a romperla y a dárselas del vello, a conquistar el mundo, pero creo que el frío sí se estaba sintiendo muy bravo y esperar un bus es bravo. Y en enero es bravo, o sea, puede ser de menos 20, menos 30 grados, y dije, no, suerte. Y andaba con doble pantalón. Hoy en día ya no ando con doble pantalón, pero entonces andaba preparado. Entonces recuerdo que no se le venían los mocos, no le venían los mocos, pero estaba calientito por dentro. Tenía que caminar de pronto dos kilómetros de la casa a la estación del tren, pero estaba calientito. Entonces todo bien. No muy sexy, pero sí muy calientito. Con tal que estuviera calientito, no me importaba que me hubiera un monoso. Pero entonces, realmente mi mamá, mis hermanos, todos nos adaptamos muy fácilmente al frío. La otra de pronto barrera iba a ser el inglés. Entonces el inglés fue un poco más complicado. Te soy sincero, a mí me costó por ahí mínimo dos años poder empezarlo a hablar fluidamente, digámoslo así. Y no todo tema. Me ponía de pronto a hablar, no sé, política. No había forma que me pudiera desenvolver. Entonces yo prefería no tocar temas de política. Entonces eran cositas así, o de pronto temas bíblicos. En inglés no hay manera. ¿Sí me entiendes? O sea, había muchas cosas que yo todavía estaba muy restringido. Entonces tuve mi primer trabajo en inglés, donde me empecé a desenvolver más y cositas así. Pero están en un campo que uno maneja. Entonces el inglés no es tan grave. Es relativamente bien. Pero imagínate. ¿Pero desde que tú llegaste, empezaste a trabajar o estabas estudiando y luego empezaste a trabajar? Prácticamente ambas cosas. Llegué directamente a estudiar high school. Terminé high school como adulto. Yo ya tenía 19 años. Entré como un high school para adultos. Y una desventaja de ese high school es que estaba lleno de latinos. Y claro, yo me llevé con... Yo quería hacer mi parche de latinos. Que es un error. Que es un error. Entonces a los dos meses empecé a trabajar. Empecé a trabajar en limpieza. Pero ¿hay qué inglés exige? No exige ningún inglés. Uno yo trabajaba solo. Entonces duré trabajando ahí por ahí como tres meses. Hasta que vi que el jefe me iba a robar y me... Porque eso es un dinero en cash. Eso se aprovechan demasiado. Sí, así es. Entonces a los tres meses yo dije, no, suerte. Antes de que me terminen robando, más bien me voy. Y ya no, ya no es... Perdón, ahora que tocas ese tema es algo que no hemos hablado mucho aquí en las entrevistas. Es que la gente sí toma mucha ventaja de las personas cuando están trabajando en efectivo. Y a veces terminan o robado o no le pagan completo. Te pierden. Sí. He escuchado casos. A mí nunca me ha pasado. Pero yo tuve pronto un empleador que se me iba haciendo el bodo como por tres, cuatro meses. Fue la única vez que tuve esa experiencia. Y entonces uno dice, bueno, uno tiene que tener cuidado. No quiere decir que todo el mundo es así. Yo soy de las personas que digo que los latinos son las personas más chill, más todo bien del mundo. Y yo siempre estoy pensando bien de la gente. Siempre pienso que nadie me va a robar. No sé por qué. Si es una virtud o si es una... No sé, es algo ingenuo de mi parte. Pues yo siempre pienso que todo el mundo es bien. Tú le das la confianza a las personas. O sea, como el chance. La oportunidad. Le doy el chance. Y nunca ha pasado que se aprovechen de eso. O sea, nunca he tenido una mala experiencia en la comunidad latina acá. Todo lo contrario. Yo tengo muchas cosas buenas que decir de la comunidad latina acá. Siempre veo apoyo. Siempre veo ayuda. Siempre veo muchas cosas positivas. Entonces, yo la imagen que tengo de la comunidad latina acá es buenísima. Es buenísima. Me llevo súper bien con la gente. Y pues no sé. De pronto, gracias a Dios, nunca se han aprovechado de esta persona. No, sí, total. A mí solamente me pasó una vez. Y gracias a Dios, logré también solucionarlo rápidamente. ¿Qué te pasó? ¿Que no te paraba? Sí. Era un señor mexicano. De hecho, que me había contratado para trabajar también de limpieza. Pero en una cosa súper grande. Como un Canadian Superstore. Eso parece como una cosa de tres football fields ahí juntas. Y a la final, no, no me quería pagar. Y entonces, mi esposo en ese tiempo me dijo, pues, vamos juntos. Porque si él no te va a pagar, yo le voy a poner un problema. Y cuando apenas vio la cara de mi esposo todo enojado, él mismo dijo, ok, olvídalo. Me voy a pagar. Ven, yo te pago. En ese entonces, lo único que pensaba es que si no me pagan, voy y le rompo un vídeo. Las buenas que a uno le ocurren a uno de latinos. Pero uno lo dice por joven. Uno a la final no hace nada. Sí, total. Pero bueno, tuviste ahí como el backup. Tuviste a tu esposo que te ayudó. Y te pagaron. Yo he escuchado casos de gente que pierde y pierde. Se pierde y esa persona no fue pagada por meses. Y es una embarada. Ay, no. Es una embarada. Qué triste. Eso sí me hable mucho que se aprovechen de la gente justo cuando uno recién llega. Y es cuando más necesita. Y es justo cuando más se la monta. Y las personas que son nuevas muchas veces no saben a veces cuánto deben ser pagados por ciertos empleos. Y se aprovechan de eso y les pagan mucho menos de lo que querían pagar. Y eso es absurdo, la verdad. Me parece que eso es una manera de robar a la gente. Pero bueno. Sabes que hoy en día yo pienso que pasa o puede suceder menos porque ya hay muchos, o sea, grupos en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, donde la gente se comunica. Apenas llegan ya tienen como esa conexión y empiezan a preguntar. Bueno, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Cuánto pagan por esto? Y, ay, ¿qué días son libres? O, ¿cómo le pagan a uno? Entonces, yo siento que ya teniendo esas herramientas, imposible, pues, que todavía aún así la gente no se vaya. Imagínate, pero de todos modos, si uno llega acá muy, por más que se informe, uno llega acá sin saber nada. Yo llegué y decía, sabiendo inglés. Yo estudié inglés en Colombia y llegué acá y es como si yo nunca hubiera estudiado inglés, ¿verdad? O sea, no entendía muchas veces, o sea, yo recuerdo la primera película, la primera película que vi en cine no entendí ni siquiera el hay. Yo trataba de reconocer que al menos alguien dijera hay, yo decía, uy, no hay. Nada, 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 pero hizo que estudié inglés dos años en Colombia. Y en Colombia, dentro, digamos, de mi círculo, yo era el gringo porque sabía inglés. Y llegó acá como si nada, como si hubiera nacido acá. Ah, mi casa sí está mundial. Allá, no, mejor dicho, tú hubieras el 1A y llegas acá y, uy, fue, pucha, yo no hablo nada. Ni entiendo ni hablo. Pero, mi casa, por favor. Pero sabes que ya que me acuerdo, la primera persona en robarme fue mi papá, de buena manera. ¿Cómo así? Porque él me pagaba, empecé a trabajar con él en pintura, él trabajaba en pintura, pintando casas. Y recuerdo que él me decía que me iba a pagar a 5 dólares la hora. Yo en mi cabeza dije 5 dólares la hora por tantas horas la semana. Uy, fue, pucha, son como 300 dólares. No, va a ser rico. Pero trabajando 12 horas diarias. Yo dije, uy, esa es la plata. Porque yo nunca había ganado, digamos, ese dinero en Colombia. Entonces, para mí, 5 dólares no nada. La hice, la saqué del estadio. Y uno empieza a hacer las calculaciones y uno dice, no, fue, pucha. Exacto. Pasó el tiempo y yo dije, no, pues, es que el mínimo en ese entonces era 9. Y mi papá me pagaba 5. Y a la final yo no vi esa plata porque con esa plata, pues, él me había comprado una guitarra eléctrica que yo quería. Pero a mí me gustaba mi música, mi metal. Y yo, y mi papá me la compró. Y entonces me la, se la pagué por medio de trabajo, valorizado en 5 dólares la hora. Pero, claro, un año después me di cuenta que es que mi papá me robó. Y le digo, ¿cuál fue? La labor gratis. No es labor gratis, pero a bajo costo. Y sabes que me decía mi papá, no, es que tú no tienes experiencia. Y, pues, yo te tenía que enseñar y eso toma tiempo. Y que no sé qué. Y yo, pues, pues, ya qué. O sea, al fin y al cabo estaba ayudando a mi papá. Y me entienden, no, no pasa nada. No, y la experiencia era que tenías que primero averiguar cuál era el costo de la labor aquí en Canadá antes de decir, sí, esa era la lección. Cuando uno no averigua, como uno no averigua, es donde le dan en la cabeza. Cuando uno, mira, el que no sabe pierde. Total. En cualquier, en cualquier aspecto. Hasta la misma Biblia dice, o sea, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Simón Bolívar dijo, pueblo que desconoce su historia, merecedor de su propia destrucción. O sea, el que no sabe, pierde en esta vida. Tiende a perder, exacto. Oye, Juan David, vamos a aprovechar para saludar a dos personas que entraron a saludarnos. Claudia Mejía, que dice saludos a dos chicos talentosos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Claudia Mejía. Ah, ok. Un saludo para ella también. Y Francisco Vera, un saludo, dice, también. Un saludo para Francisco, es un solo. ¿Verdad? Ah, ¿de verdad tú lo conoces? Ok, súper. Me di una pregunta. Y el vino, tú dijiste que ibas a tomar vino conmigo y yo te veo ahí seca. Ah, qué pena me da, pero yo aquí tengo mi vinito, sino que no hemos hecho el brindis todavía. Ah, bueno, cuando quieras, cuando quieras. Hoy me tocó vino rojo porque no teníamos, no teníamos el otro. No me fascina, pero bueno, lo tomo, tampoco voy a decir que no. Menos mal encontré el vino porque solo había aguardiente ahí. Dime. Ah, ¿estás tomando aguardiente? No, 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 que menos mal encontré el vino porque ahí es aguardiente. Aguardiente a mí no me gusta. Aguardiente sí no me gusta. Sí, está muy pesado. Bueno, Karina Gómez, hola, ¿cómo estás, Karina? Tan linda, muchas gracias por estar aquí. Karina, un saludo también. Un saludo para ti también, gracias por tu apoyo, por tus mensajes de amor en Facebook. Eres un solo. Sí, súper bella. Y Diana Patricia Arisala, aquí está. Hola, Diana Patricia, ¿cómo estás? Hola, Diana. Un saludo muy grande. Ella tiene el restaurante aquí nomás, muy cerca donde yo vivo. Ah, ¿en serio? Es una comida deliciosa. Me encanta el piato de lengua en salsa. Brutal, bruta. Diana Patricia es una muy buena clienta de dataoptim.com, que de hecho me recuerda que estamos en las noticias positivas por dataoptim.com. Ya estamos a la mitad del programa, entonces vamos a hablar de la noticia positiva. Juan David, cuéntame si tú tienes algo positivo que contarnos, ya sea personal o del mundo. Claro, tengo algo positivo, algo que les va a gustar. Y es que yo voy a decir en un ratico, voy a decir una palabra. Cuando después de que termine la entrevista, alguien que me escriba, la primera persona que me escriba en mi inbox de Instagram, esa palabra, tiene un 50% de descuento en la próxima sesión de fotos. ¡Wow! ¿50%? Eso es positivo. Y entonces, ¿cómo funcionan mis precios? Una sesión de fotos de las que yo hago son más o menos de aproximadamente dos horas, yo cobro 300 dólares. Entonces, si me dices la palabra, te va a valer solo 150. ¡Eso es un gran descuento, chicos! Al límite de fotos, no hay límite de fotos, puede ser de fotografía comercial, puede ser Family Portrait, puede ser una sesión de fotos de engagement, puede ser lo que sea. Lo que sea, tienen tres horas contigo y pagan la mitad del precio. Dos, es aproximadamente dos horas. Ah, dos horas, dos horas contigo y pagan la mitad del precio. ¡Uh! ¡Está genial! Sin límite de fotos, sin límite de fotos. Una sesión de fotos, no, pues, quisiera yo ser la participante. Estará ahí, sabemos, la cara. Pues puedes participar. No, no puedo porque sería conflicto de interés. Sería como trampa ya. Sí, bueno. Entonces, yo también te tengo una buena noticia. Resulta que Datavoc.com está regalando un voucher a todos mis invitados de 75 dólares. ¿Cómo lo puedes utilizar? Pues, muy fácil. Ya viene el Día de la Madre, el próximo mes. Entonces, puedes mandar a hacer un flyer. O, si estás pensando en hacer, digamos, una campaña paga a través de Google o, digamos, Instagram, también lo puedes poner hacia ese balance. Bueno, con Datavoc.com tienes web design y marketing, digital marketing. Entonces, cualquiera de los servicios que ellos ofrecen, esos 75 los puedes utilizar hacia cualquiera de sus servicios. El voucher te lo entrego al final de la entrevista, para que me recuerdes. Bueno, y Diana Patricia nos acaba de dejar un mensaje también, dice. Me encanta, súper este gran futuro de profesionales, profesionales, bueno. Y Francisco Vera dice, yo quiero participar. Bueno. Perfecto. Solamente es pendiente de la palabra que diré al final. Y en la jugada. Vale. Bueno, ahorita sí, sigamos con las cosas jugosas de este programa. Cuéntanos, ¿cómo fue que empezaste Apertura Paraíso? Bueno, todo empezó hace prácticamente dos años. Te soy sincero, cuando yo abrí el canal con ese nombre Apertura Paraíso, yo empecé a hacer estos videos viajando porque yo seguía a un youtuber canadiense de Vancouver, más específicamente, que se llama Christian LeBlanc. El man viaja por el mundo y hace sus vlogs. Y el man empezó a coger como ese estilo cinematográfico y me encantaban sus videos. Yo por ahí ya estaba empezando a hacer mis propios videos. Yo había empezado a hacer videografía con un celular, con un LG G3. Prácticamente mi carrera videográfica empezó con un celular. Y empecé a ver los videos de él y empecé a ver qué yo podía hacer. Me salió un viaje a Vancouver y a Alberta. Y yo dije, voy a aprovechar ese viaje, voy a documentarlo y voy a hacer mis videos. Y lo subí a YouTube con el nombre de Apertura Paraíso de ese canal. Y la verdad, te soy sincero, mi propósito no era ser youtuber en ese entonces. Yo solamente quería tener mis videos para mí, para yo tenerlos guardados. Tú sabes que a veces uno graba una cantidad de... Las memorias. Y a la final no ve nada, porque eso se llena de computadores de espacio y a la final no hace nada. Entonces yo quería tener videos compactos de capa 0. Y los tenía ahí. Yo la verdad no los compartía, solo los compartía con los amigos con los que viajaba y ya. Entonces, y Apertura Paraíso empezó, porque como yo soy fotógrafo y videógrafo, Apertura viene de la apertura como tal, del axis del lente de una cámara. Y ahí viene la palabra apertura, ¿verdad? ¿Qué tanto se puede cerrar o qué tanto se puede abrir el axis de un lente? Y Paraíso, porque cualquier lugar donde yo voy, para mí es un Paraíso, cada lugar tiene su toque, su especial, su coso que ver, ¿verdad? Entonces quise combinar esas dos palabras y ahí salió Apertura Paraíso. Apertura Paraíso. Entonces así empezó el canal como tal, pero como te digo, sin ese propósito de volverme youtuber, solamente para eso. ¿Cuándo empezó la idea ya de formalizarlo como youtuber? Oficial, oficial, sí. Eso empezó después de que acabé de llegar de Turquía. Yo fui a Turquía por dos semanas, abritica en enero, regresé en febrero. Ah, no, regresé en el mismo enero. Terminé los videos y esta pandemia a mí me dio duro. Financieramente hablando, profesionalmente hablando, me dio duro porque en mi industria, digamos, las bodas, los eventos, todos los eventos. O sea, yo pavá. Económicamente yo no puedo ir más pavá. Entonces yo dije... Tocaste rock bottom, básicamente. Exactamente. Y como te dije al principio, yo tengo esta gran pasión por no dejarme morir de hambre. Entonces... No, tú y miles, muchos millones de personas más estamos en las mismas, no te preocupes. Entonces ya no tenía... Yo decía, yo no tengo nada que perder porque no hacer esto que de todos modos es algo que siempre he querido hacer, que es viajar y documentar más los lugares que he hecho. El viaje a Turquía, doy información histórico, histórica de los lugares a los que voy, pero yo realmente no daba mucha información en mis viajes. Yo solamente hablaba en lo que yo estaba haciendo en el momento, pero no daba información. Entonces me tomé la decisión de empezar a documentar los lugares a los que voy dando la mayor información posible o relevante de las actividades, de los restaurantes a los que estoy asistiendo, de los lugares como tal. Entonces quería dar eso, quería dar como que mi contenido tuviera información valiosa para las personas que quisieran viajar. Entonces tomé la decisión después de que llegué a Turquía, ya sus videos ya estaban hechos, entonces si tuve los videos de Turquía, no hay tanta información, es más como la parte histórica de cada lugar a los que íbamos. Pero ya tomada la decisión, empezaron estos tres primeros videos, que es como mis primeros tres episodios de Blue Mountain. Blue Mountain es el parque, el que realmente, el resort al que nosotros vamos a hacer snowboarding. Ahí tuve el apoyo, un apoyo de Paola Ortiz. De verdad que ella ha sido súper especial conmigo. Ella vio uno de mis videos de Turquía por Facebook y fue la que me contactó. Empezamos a hablar y empezamos a ver que había muchas cosas en las que nos podíamos ayudar. Ella, por medio de su agencia de modelaje, A-Point, si me pasa, clica la cuenta, A-Point Agent. Es una agencia de modelaje de la que ella está a cargo. Ella me quiso ayudar con dos chicas, las que están en esa. Una es Miss Hispanoamericana Canadá y la otra es Miss Glamour Canadá. Entonces yo me hablé con las chicas y súper dispuestos también a ayudarme con estos videos. Entonces Tania, Tania López, que es Miss Hispanoamericana Canadá, dijo, vamos, vamos con todas. Entonces ella me acompañó a Blue Mountain y filmé mis primeros tres videos en Blue Mountain con ella. Entonces de ahí sale ella. Los próximos videos van a empezar. Los próximos videos serán en Toronto. Voy a hacer cuatro videos, todos filmados en Toronto, sobre este lag. La verdad va a haber mucha información, pero todas las actividades que se van a hacer van a ser pues outdoor. No hay restaurantes a los que vayamos a poder ir por la pandemia, por el lockdown. Incluso estaba tratando de aplazarlo todo con la chica que me va a acompañar, que es Nathalie Rivera. De pronto la has escuchado. Ella es del Break TV. Es una partera también de hace rato, desde que ella comenzó con el Break TV nos conocimos. Ella es DJ, ¿no? ¿Un DJ? DJ. Ni una tesa. Ni una tesa. Me encantaría, me encantaría entrevistarla a ella porque me parece súper chévere que una mujer sea DJ. Mira, ella es súper talentosa, a pesar de que, a pesar. Ella es súper talentosa, ella es súper inteligente y carismática. Ella me encanta, me encanta ella. Entonces ella dijo, vamos a hacerlas de Toronto. Yo quería aplazarlo de Toronto por el lockdown. Quería, pues no sé, incluso hasta entrar al restaurante de la Cintour, pero eso ya no se puede en ese momento. Entonces voy a hacer dos tipos de videos de Toronto. Ahoritica las que voy a hacer con ella la próxima semana, que me voy a filmar cuatro videos de Toronto durante el lockdown, dando toda la información posible de Toronto durante la pandemia. Y una de pronto en verano, cuando las cosas de pronto, los negocios o las actividades se abran, hacer otros cuatro videos ya viendo Toronto como tal, ¿verdad? Entonces se viene Toronto, se viene Montreal, que posiblemente me ayude a Iona. Iona es precisamente Miss Glamour, Canadá. También viene de esta agencia de la que Paola Ortiz es la encargada. Entonces, un saludo para Paola, si me está viendo, si de pronto va a ver el video más adelante. Estás rodeado de mujeres talentosas tú, ¿verdad? Ella es súper talentosa. Ella acabó de sacar su primer programa de Paola Ortiz Show. Ella lo acabó de sacar y llega el sábado. Dentro de poco lo va a publicar también en sus canales de YouTube y es como una comunidad de latinos. Por eso te digo que me encanta andar con latinos, o por lo menos con los latinos que yo he andado. Entonces ha sido así, ayudarnos unos con otros, que todos crezcamos juntos. Entonces, lo que te digo, para no desviarme mucho, mi plan por este año, mi propósito para este año, es llegar a los mil suscriptores en YouTube, y a las cuatro mil horas vistas, que es lo que me pide YouTube para empezar a monetizar mis videos. ¡Me too! Yo también quiero hacer eso. Podemos hacer todas estas cosas juntos, para eso estamos nosotros los latinos. Vale, vale, vale. Collapse, colapse. Collapse. Entonces, ese es mi propósito para este año. Ya incluso me tocó pagar hasta un curso de YouTube para, pues, lo que te dije a un principio, el que no sabe, pierde. Entre más tú te eduques, entre más tú te informes sobre algo, más oportunidades tienes tú de lograr cosas, objetivos. Entonces, ese es mi propósito para este año. Por la pandemia, la idea es que por ahora sea solo Canadá. Aún así, en agosto, voy a ir a Colombia. Tengo una excursión que pagué para estar por la Guajira. Entonces voy a aprovechar eso para pasar por Cartagena y Medellín. ¡Uy! La Guajira es espectacular. El enfoque de este año, el enfoque de este año es Ontario y Quebec. Entonces hay lo que hay en Toronto, Montreal, Quebec, Ottawa, Niagara Falls, Niagara Island, Lake, Tobermory, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué me escapa? Incluso las cascadas y los de aquí de Ontario, por decirlo así. Ontario de México. Exactamente. Una vez dadas, digamos, hechas estas ciudades, pues tratar de abrirme un poquito más, o sea, cogernos de hacia... Te va a tocar conseguir una van para poder irte por tour por todo Canadá. Yo sí lo había pensado, sería muy intenso, pero no puedo hacer eso. Y la razón por la cual no puedo hacer eso es que yo tengo una niña. Ah, verdad, verdad. Yo no me puedo sentar así como Pedro por su casa tan chévere. Es muy rico pasear y todo, pero yo tengo pues esta responsabilidad, amor y hija, y yo no puedo ser ese padre ausente. Yo tengo que estar lo más posible. Entonces, cualquier viaje que yo haga tiene que ser durante los tiempos que yo no la tenga. Ella vive con su mamá. Chicos, un ejemplo, un ejemplo de padre responsable. Anoten, anoten. Te admiro, te admiro mucho por eso. Gracias, gracias. Entonces, todos los viajes que yo programe tienen que ser durante los días que yo no tengo mi hija. Entonces, por mí viajaría a donde fuera cada vez que quieras. Vivirías viajando. Viviría viajando. Pero no es el caso y tampoco me pesa. Yo amo a mi hija y a mí me encanta estar con mi hija y soy feliz también lo está haciendo snowboarding con la niña. Entonces, no es un problema para mí. Todo es posible en esta vida. Todo es posible. No, y muy pronto van a viajar juntos también. O sea, también porque no te lo puedes llevar a viajar. Ella siempre ha querido viajar conmigo. Pero aquí con la pandemia, pues eso es muy complicado. Es súper complicado. Total. Pero eso es lo que te cuento. Ese es el propósito de mi canal. Mi idea es darle la información, la mejor información posible a todas las personas que quieren venir a Canadá o a los lugares que yo vaya a visitar. O sea, que la gente se prepare o sepa a qué se atienen cuando vienen a ciertos lugares. Costos, información histórica, no sé. Toda esa información que de pronto a la gente le gusta saber de los lugares para ir a conocer. Yo pienso que Canadá es como el nuevo sueño americano. O sea, ya no es tanto Estados Unidos, sino Canadá. Canadá es el nuevo sueño americano. He escuchado ya bastante eso. Cuando nosotros íbamos a ir a Estados Unidos, todo el mundo decía Estados Unidos como la sensación. Incluso recuerdo que íbamos al colegio y todo el mundo. Ay, es verdad que su papá está en Estados Unidos y no era la sensación por eso. Y ahorita uno lo único que escucha en Colombia es cómo hago para irme para Canadá, cómo hago para irme para Canadá. Yo estoy feliz dándole la información. Yo digo tan, 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 está la situación, ta, ta, ta. Pero de por sí en Canadá es un poquito más difícil emigrar. En Estados Unidos es un poco más fácil. Es un poco más fácil. Sí, eso he escuchado. Pero igual, o sea, yo pienso que aquí hay muchas oportunidades. Y de hecho, esta es una de las razones para este canal. Es inspirar a las personas, motivarlos a que tomen esa decisión o que si lo están pensando, que tengan información de qué aprender para cuando ya vayan a hacer el proceso. Digan, bueno, si yo he escuchado esto, yo he visto estas, como se dice, ejemplos de cosas que han sucedido. Porque la historia de todos es diferente. Ese es mi punto. Que no, porque hay gente que al principio cuando uno llega le dicen, no, usted le va, no, esto no le va a salir porque a mí no me salió. Entonces, no, todo el mundo tenemos historias diferentes, circunstancias diferentes. Y todo puede suceder. Todos tenemos diferentes razones para emigrar. Unos se dan de pronto historias tristes, otras de pronto no tan tristes. Pero cada uno tiene su historia y cada uno también tiene el derecho de saber y enterarse. Y si querer emigrar, pues emigrar. Sí. Bueno, todo amor. Pero es cierto, lo que es verdad, Canadá es un país espectacular donde hay oportunidades. Y acá el que no avanza es porque no quiere. O el que no logra es porque no quiere. Para saludar a varias personas que han entrado. Está, bueno, Diana Patricia que ya nos saludamos. Dice Dulce Quebec también está, entró a vernos. Luis López que es un súper seguidor mío tan lindo. Otra vez feliz de verte. I.es is watching. Bueno, no sé quién es. Bueno, yo creo que está Sol porque tiene unos números o como unos códigos. No, eso es hebreo. Ah, hebreo, sí. No entiendo hebreo, pero me imaginé que era ella porque lo he visto antes. Francisco dice, por favor, escribe en las redes sociales para seguir a tu invitado. Aquí las están pasando justamente en este momento. Mira, sabes que, mira, aquí que estoy viendo, la apertura para eso tiene un underscore. Entre la apertura y el para eso hay un underscore. Bueno, entonces vamos a cambiar eso ya para que la gente lo vea bien. Y después no se vayan a confundir. Apertura underscore. Underscore para eso. Para eso. Vale. Y me encuentran en YouTube como Apertura para eso. Bueno, ahí ya quedó. Eso, ahí la tienes. Bueno, dice Luis López, saludos de Ana. Sol dice, saludos de Sol, la hermana preferida. Y mi única. La única, entonces tiene que ser la preferida. Saludos a ambos, dice Luis. Ay, tal, lindos. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y habernos apoyado en esta entrevista. Gracias, muchachos. Gracias por todo su apoyo. De verdad que es muy apreciado. Sí, nos estamos acercando. Acuérdense que al final del programa voy a decir esa palabra. Y si me dicen la palabra van a tener una sesión de fotos 50% off, o sea, 50% de descuento. Entonces, pendientes, pendientes. Entonces, el primero que salga en la pantalla de acá porque estamos en tres plataformas diferentes. Entonces, eso lo quiero clarificar porque el primero que haga el comentario y me salga aquí en la pantalla. Y eso le podemos tomar foto y todo para que la gente sepa. Listo. Perfecto, perfecto. Ya hemos llegado al final del programa. Si quieres, puedes revelar esa palabra clave. Bueno, la palabra va a ser paraíso. Ok. Y? Listo. Ya el primero que la mencioné ahí, pon. Ok. Bueno, ¿tiene que escribir la palabra paraíso? Tiene que escribirla ya. Tiene que escribirla en mi DM de Instagram. O sea, en mi DM de mensajes de Instagram. Ah, ok, ok. Es en Instagram. Entonces, bueno, chicos. No es por Facebook, sino por Instagram. Por el Instagram de Apertura Paraíso, ok. Exactamente. Entonces, ¿estás pendiente ahí? Dice, Karina dijo Paraíso, pero sorry Karina, no era por acá, sino por Instagram. No, 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 pero espérate, lo dijo. Sí, lo dijo. Ay, me lo acabo de escribir de una. Ya, fue la primera. Karina, Karina, te ganaste tu 50% de descuento. Eres un sol por estar ahí en la jugada, por estar en la jugada. Ella fue tu fitness. Es fitness. No, ¿sabes cómo conocí a Karina? Yo precisamente la conocí, bueno, en teoría nos conocemos hace muchos años, pero oficialmente nos hablamos, fue haciendo una sesión de fotos para ella. No recuerdo si fue real estate, porque ya estaba empezando el proyecto de real estate. No sé si fue para esas fotos o qué, pero creo que eran para esas. Y eso fue hace por ahí como dos años, como dos años que le tomé esas fotos. Supongo que ahora las fotos que quieren deben ser como por el estilo. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, ustedes ya tienen historia, mejor dicho, ya se conocen. Esa historia suena muy profunda, muy romántica. Bueno, no armemos chismes por ahí, mejor dicho. Dice José Luis, dice, si ya tiene canal de YouTube, que lo comparta. Claro, Apertura Paraíso, ya. Así como suena, tal y como suena. Yo lo puedo compartir por ahí o es algo que tú tienes que escribir ahí. No, ven, yo te lo, así como está en el, mejor dicho, como está en el banner de aquí, pero sin el underscore. Pero sin el underscore, sin el arroba. Apertura Paraíso en YouTube. Sí. Y luego dice, oh my God, hay muchos mensajes, espérate. Karina Corazón, luego dijo Real Estate. Quiere fotos de Real Estate. Real Estate, ah, sí, sí, sí. Ya es viva, ya andan a jugar. Avispada, avispada, como dicen por ahí. Bueno, listo, entonces Apertura Paraíso, exacto. Ahí la tienes, ahí la tienes, Luis. Y lo buscas así, justamente. Espero que te guste, recuerda suscribirte, recuerda compartir, comentar. Pucha, de toda la publicidad. O sea, es posible, eso es algo que yo te apreciaría, te apreciaría hasta en la otra vida. Bueno, chicos, ha sido un placer, hemos llegado a la final de esta velada. Muchísimas gracias a ti, Juan David, por todo tu tiempo, por compartir tus experiencias. Te deseo muchísimo éxito con tu canal de Apertura Paraíso. Y bueno, tenemos que seguir conversando porque yo sé, estoy segura que vamos a poder hacer otras cosas muy chéveres juntos también. Total, total, yo también estoy convencido de eso. Vamos para arriba. Estamos en contacto. A sacarla del estadio, como decimos en Corón, de sacarla, a romperla. A sacarla del estadio, dice. Y Luis dice, sí, gracias, claro, a compartir, dice, tan bello. Luis, te lo aprecio. Bueno, chicos, buenas noches, bye, bye, cuídense. Chao, muchachos, gracias por todo, por su atención, su tiempo, muchachos. De verdad que un gusto. Diana, muchas gracias de nuevo. Eres una buena. Igualmente. Bye. Chau. Chau.